Por unos hojazos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al dejarlos algún día, me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos ha olvidado Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, que un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Gracias.